A mí no me interesa que cancha jugué, los malos visitantes yo te dejo a ver. Y la muerte nos va a separar, desde el cielo te doy la venta. Pero más son los antes de la alegría de mi corazón. La que siempre está presente, la que siempre está la vida. Para que llores, paladro, excelente y sacanita, este es el año los antes. No le pases a tu gente, esa que siempre está la vida. La que siempre está presente, la muerte vamos a dar, desde el cielo te doy la vida.